Listo, enciendo mi vehículo, recuerden el carro tiene las llantas inclinadas hacia el lado derecho en este caso apoyadas en el andén, voy a meter reversa, aquí podemos observar en el tablero el testigo de que tengo la emergencia puesta, este es el testigo de emergencia, esa es la herramienta número uno que usted debe utilizar para que el carro no se le vaya ni un centímetro hacia adelante, tengo, meto reversa, para este modelo es hacia el lado de acá y empiezo a acelerar, no he soltado el freno de mano y empiezo a acelerar, ya tengo metido reversa y empiezo a acelerar, ahí estoy acelerando en este momento y no he soltado el freno de mano, ustedes pueden ver, sigo acelerando, miren las revoluciones por minuto, sigo acelerando, cuando el carro me empieza a jalar, ahí me está jalando el carro, suelto el embrague y echo reversa, ahí ya pude detener mi carro, vuelvo y pongo neutro, ya no tengo reversa sino que ya puse neutro y ya tengo un espacio para alejarme de ese vehículo o para no pasar junto al carro que tengo adelante, aquí ya lo estoy soltando suavemente y lo pude echar para atrás y creé un espacio para poder salir de este atolladero que me metió el carro que estaba, que se parqueó delante del mío en una pendiente, esto es arrancar en reversa en una pendiente en Aprende a Conducir.